¡Suscríbete al canal! Un trozo de carne ahí en la pantalla y eso se supone que es mi cara Vamos a darle a continuar Y nos quedamos en esta grabadora No sé yo si... estamos un poco heridos No sé si curarme En el último vídeo nos quedó ver que tenía la cinta Que contenía... No sé... Me voy muy directo aquí Yo no sé lo mismo Me espera ahora una sorpresa por ahí, ¿no? Pudimos acceder de nuevo a esta zona Y dije... En serio, me da mucho yuyo Yo cualquier ruido que haya en la vivienda Me creo que es algo que se ha puesto justo detrás de mí No sé de qué juego tengo ese trauma Pero... ¿Qué coño es eso? Un hombre y un cuerpo en una camilla o algo Y una foto de una cría No, esto no es una cría Esto es una niña ya grande, ¿eh? Vamos a ir, tengo mi hacha Por si sale algo de la tele cuando ponga la cinta A ver... Tenemos también el cortacadenas Que podemos probar a cortar la cadena que hay en el armario De la entrada de la casa Pero primero vamos a ver la cinta Yo ya vi la cinta en la demo Pero supongo que aquí habrá algo nuevo No sé, no tengo ni idea Jalby Hunted House Clancy Javis Casa abandonada ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete Eh... Solo trabajo con profesionales Por cierto, comprueba que el sonido funciona No repitamos lo de amarillo Eso fue hace dos putos años Yo no hago doblaje ¿El nuevo? La ganzúa Esto yo no lo hice en la demo, ¿eh? Coño, pues menos mal que me ha dado por mirar A ver Voy a buscar algo más Voy a buscar algo más Digo, si está la ganzúa Me parece que no hay nada Están ahí hablando los reporteros Vamos a ir Pues... Pues... Pues yo no sé si en la demo... No, en la demo se podía conseguir la ganzúa Pero eran otros sitios, ¿eh? ¿Ya grabamos? Vale, vamos A ver Apártate Está cerrado De momento todo es igual que la demo Menos lo de la ganzúa Bueno, ¿en qué tuburio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Uh, está encantada ¿No puedo cerrar la puerta? Joder Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete Los FINDES ¿Cómo dices? Nada ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparecida Granja abandonada Un asunto turbio Lo normal ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años Clancy Graba esto Será una buena toma Tenemos el periódico de... Una familia de paletos desaparecen Paletos no Los Baker Jack y Margaret Baker Y eran gente tranquila, no retrasados Muchos rumores sobre su hijo, Lucas Una mala semilla Una mala semilla Es como llaman ellos A un porrito Típico niño que te sale de drogadicto o algo A ver En la demo uno de estos necesitaba una ganzúa Y salía de aquí un ancho Esto serviría de fondo Andre ¿Qué opinas? Andre Andre Aquí no está el cuervo Andre ¿Qué coño está Andre, tío? Clancy, ¿has visto a Andre? Yo no he visto a Andre Estoy aquí mirando a cosas Voy a probar lo de la... Esto es para flipar Voy a probar la ganzúa aquí La última vez que trabajo con este tío Los productores van y vienen Pero Una buena cámara como tú, Clancy La foto La foto está rota No me la puedo llevar Y no conservo la ganzúa Bueno, me alegro de haberme dado cuenta De lo de la ganzúa Por lo menos Porque yo creo que mucha gente ahí se lo habrá dejado Nada ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Sí, de momento todo igual que en la demo ¡Andre! ¿Dónde estará? ¡Andre, dónde coño estás? ¡Andre, dónde coño estás! Es decir, esta es igual todo que en la demo Pero, joder No sé si aparecerá algo nuevo y Me pillará por sorpresa ¡Qué demonios! Debe ser una broma Vale, se acabó Encontramos a Andre Y nos piramos ¡A tomar por culo! ¡Madre mía! Venga, tío Entra ya A ver si me va a atacar algo No sabe nada Desde aquí se ve a Andre Es igual que en la demo Vamos a bajar Y aquí en la demo Era donde acababa La cinta de vídeo ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? ¿Andre? La dura vida del periodista Bueno, estos no son periodistas Son... Hacen documentales O grabaciones ¡Dios! De casas Encantadas Y cosas así, ¿no? Pero si ha sido Exactamente igual Todo Que en la misma versión De la demo No ha tenido Nada nuevo Aparte de lo de la ganzúa Bueno, vamos a ir Vamos al armario Tenemos el cortacadenas Y tengo para curarme No sé si No sé si curar Yo sé que me voy a encontrar ahora La trampilla está abierta Miedo me da No sé si habrá algo nuevo Voy a mirar A ver No Esta sigue igual Vamos a ir al armario Vamos a ver Si podemos abrirlo Que yo me parece a mí Que nos va a aparecer algo por aquí Es con la hacha preparada Joder, es que mal rollo, tío Moneda antigua A ver, a ver, a ver A mí me han hablado de una moneda Pero eso era en la demo No aquí Parece que tenga nada especial Y esto creo que era la misma foto, ¿no? Que en... Ah, no Quería cerrar el cajón Bueno, que le pete Que en la cinta Bueno Vamos a ver Lo que hay en el armario Ah, coño El fusible Bueno Vamos a ponerlo Esa era la... La bye Era la mía Puede haber subido No sé si ir a guardar Porque podría haber subido arriba O puede haber seguido hacia adelante Yo tengo que ir por aquí Para poner el puñetero El puñetero fusil Vale, aquí no está Qué tensión, coño Qué tensión con este juego Joder Creo que se ha metido ahí Yo por si acaso Voy a ir cerrando puertas Y voy a ir a guardar Tranquilo Tranquilo No sé yo Sé que no querías hacerme daño No deberías haberlo hecho Joder Me va a meter otra paliza Me ha dolido Lo siento Hostias Madre mía La de veces que me ha taladrado la mano ya La tía esta Lo que va de partida Quítate eso Una motosierra La hija de puta Dios Me ha putado la mano Madre mía Madre mía Es mi trabajo Detenerla Acabado Lo prometo Qué cabrón ¡Gol!